¡Estos son! Las gradas, sin hacer desmanes, sin golpear, sin gestos violentos, cánticos, agresivos, ni nada que se le parezca. Simplemente a la buena de Dios o de quienes le toque creer. Y contra la policía, contra la violencia de los hinchas de Mineiro también. Fue increíble. Cuatro hinchas del ciclón recibieron asistencia médica por los golpes y los cortes. Tras la paliza que les propinaron los efectivos. Y si bien ninguno fue detenido, cerca de 11 argentinos quedaron demorados después del 1 a 0. Del otro lado, en cambio, los hinchas brasileros no solamente tuvieron vía libre, sino que hicieron lo que se les antojó con el apoyo de la policía. Entre tanta discriminación se vio lo de recién. El muñeco ensangrentado con la camiseta de Argentina, gestos racistas y otras tantas cosas. Ese muñeco fue colgado en las adyacencias del estadio, por lo que debería haber sido quitado por la policía debido a que tienen, obviamente, la orden de prohibir ese tipo de actos tan violentos como racistas. Y aún así no lo hicieron. Quienes estaban presentes dicen que también algunos policías se mofaron, incluso de los hinchas que pedían que lo quiten. Pero detrás de todo esto hubo un partido que a San Lorenzo le costó la participación en la Copa Libertadores de América. Con un arbitraje bastante polémico, pero con un resultado que no fue el que esperaban. Varias bajas tuvo el equipo del ciclón que perdió 1 a 0 ante Atlético Mineiro con gol de Rodrigo Bataglia. Un ex huracán y con el aguante, con las situaciones claras que pudo generar con mucho esfuerzo y poco plantel quizás. Corto lo del equipo dirigido por Leandro Atilio Romagnoli que después del 1 a 0 en el nuevo gasómetro sabía que el 0 a 0 no le alcanzaba y que necesitaba buscar más. Ese buscar más generó este hueco y el grito desaforado de un hombre surgido en huracán. Después del grito desaforado festejó haciendo un globo, lo que correspondía a una amarilla. ¿Por qué? Se supone que es un festejo desmedido, que no corresponde que haga ese gesto. Bueno, tampoco recibió ninguna tarjeta. Dirigió bastante mal el árbitro. No por eso ganó Atlético Mineiro y se encuentra en los cuartos de final de la Copa Libertadores, sino porque fue un poco más que San Lorenzo que perdió el encuentro. Pero Campi remarcó justamente dos cosas. La entrega de sus compañeros por un lado y el mal arbitraje por el otro. Y la verdad que el árbitro, ahora el segundo tiempo, estuvo todo el partido hablando con Vargas. Papá que van a comer juntos ahora. Una vergüenza, la verdad una vergüenza. Dijo que dio 10 minutos, no jugó ni 5 minutos. Un papelón estuvo parado después porque abrieron acá la manga esta para hacer tiempo. Un equipo que gasta 50 millones por año haciendo tiempo contra nosotros, que nos venimos rompiendo el alma. La verdad que estoy orgulloso de mi compañero porque dejamos todo, tuvimos la más clara. Ellos no jugaron a nada, no pudieron hacer una jugada. Y estoy re caliente con el árbitro, pero me quedo tranquilo con lo que dejamos. Juan Cruz, ¿qué está pasando con Cavani en boca? Bueno, la verdad es que no fue un buen inicio de semana, no fue una buena mitad de semana para el conjunto Genediza. Y ahora la noticia, como bien remarcabas, lean, es Cavani. Porque sufrió una lesión, un desgarro en el solio de su pierna izquierda y por ende se perderá a priori la vuelta del partido de Copa... Perdón, de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro. Va a ser en Brasil, después de un 1 a 0 muy ajustado aquí en Argentina, en la bombonera. Y un goleador, que fue justamente el autor del único tanto que puso por encima al Genediza, es necesario para el equipo de Diego Martínez. Más si se cuentan con alguna que otra baja sensible y con la reciente incorporación del otro centro delantero, que es Milton Jiménez. Pero ese va a ser justamente su reemplazo. Lamentablemente, para Diego Martínez no es la única baja, sino que también va a estar ausente Velasco, que era una inyección, un aire nuevo para el plantel. Si bien no iba a formar parte de este equipo, iba a ser el gran refuerzo, el jugador de la Major League Soccer, que en este partido que vemos ante Inter Miami, realmente la rompió, la dejó chiquitita. Y no va a estar justamente porque otra cosa chiquitita fue la oferta que hizo Boca. Estaban a un millón, un millón y medio más o menos, entre premios y cotización inicial, de diferencia entre lo que planteaba Dallas, que quería 8 millones de dólares por el 80% del pase, más algo por premios, y lo que pedía justamente Boca, que eran unos 7 millones de dólares, sin tener en cuenta la cotización de los premios, y algo cercano al 85% del pase del jugador Velasco, que finalmente se quedará en la Major League Soccer. ¿Sabes qué juega River también? Imagino que sí. Fue esta noche, River. Que lo sabes. Esta misma noche, y además de todo, lo que hay que tener en cuenta es que lo hará por la vuelta de los octavos de final, pero de la Copa Libertadores. Ante Talleres, mucho más cerca que en Brasil, va a ser en el Monumental, en condición de local, porque al ser uno de los mejores clasificados, le toca definir justamente de esta manera. Y está la formación confirmada por parte del millonario, que le dará la bienvenida a Gallardo en el Monumental, por lo que son las Copas Internacionales. Atención con el equipo que plantará este entrenador. Armani en el arco y con la banda de capitán. Bustos, Petzela, Paulo Díaz y Enzo Díaz en la defensa. Crane Viter Aliendro, que parece ser el doble 5 establecido ya por Marcelo Gallardo. Simón acompañando en el medio campo. Mesa con su debut recién llegado. El futbolista que ahora viste la camiseta de River, pero que debutó en Independiente. Más Tantuono y Borja, los 11 que cerrarán el equipo de Marcelo Gallardo. Todavía no fue anotado el huevo a cuña en este mismo equipo. Y por ahora, frío, frío, lo de James Rodríguez para arribar en Núñez.